En el país no se había registrado un escenario natural como este. El enorme tapón se ubica en el río Aguas Arcas a la altura del poblado de Concepción de la Palmera en San Carlos, este río abajo. Es un represamiento de unos 300 metros de largo y 12 metros de profundidad, lo que según los vecinos mide un cañón en este punto donde el material se acumuló. La razón son 40 hectáreas que se desprendieron de una de las cumbres del Parque Nacional Juan Castro Blanco, también en San Carlos. Un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias visitó la zona y ya tiene más claro el panorama. Es un deslizamiento importante, prácticamente de uno de los últimos años más grandes que se ha dado. Lo que hay es un gran impacto ambiental, tanto fue el arrastre de vegetación, estos troncos y esta gran cantidad de avalances que generaron obstrucciones particulares en algunos puntos. De hecho que por lo menos en la sección de la parte superior se visualiza que la montaña lo que se desprendió, aparte todavía queda material en zona de depósito en el cual con las lluvias va a seguir lavando y va a incrementar siempre un flujo importante hacia el cauce del río. El gobierno local evaluó varios puntos del recorrido del río, así como del deslizamiento. Se revisaron puentes y caminos y lo más importante, si hay riesgo o no para la población. Ante la enorme masa acumulada, urge intervenir con maquinaria el represamiento en el río. Hoy ya está lista la documentación que debe remitirse a la Comisión Nacional de Emergencias para solicitar maquinaria que nos permita remover los troncos que están apilados y que están estancados en el sector de Concepción de la Palmera. Sin embargo, en el día de hoy igual se realizan otras inspecciones y el análisis técnico por parte de los profesionales para determinar cuál es la forma correcta en que debe removerse esta cantidad de troncos que están apilados. Este junto a dos deslizamientos, uno en Siquirres y el de las torres del volcán Irasú son los de mayor magnitud.